La crónica de una muerte anunciada fue un feminicidio, no hay duda, esto fue un feminicidio, fue un feminicidio que se ha ganado de manera tan fría que no es posible que a mi niña le hayan dado 10 puñaladas. No es posible que lo hayan hecho además en la puerta de su casa y que sus hijos hayan presenciado cómo caía su madre, hayan escuchado los gritos de su madre. ¡Ni una más! 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 Todos somos Gaby. ¡Todos somos Gaby! 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 Mi niña, mi niña habla ahorita a través de mí y les pide a toda la sociedad, por favor, que vigilen, que estén al pendiente de este proceso para que los autores intelectuales, los únicos a los que les estorbaba esa madre que luchó hasta el final hasta tener a sus hijos con ella le estorbaba, le estorbaba tan es así que lo vino demostrando desde el 2012 cuando la encarceló cuando se la llevaron a golpes y mis nietos lo presenciaron esto no solamente es contra violencia contra las mujeres sino violencia contra los niños así que hoy en el nombre de Gaby, con la voz de Gaby porque ella es en mí, les pido que me ayuden que estén al pendiente, que no nos abandonen por sus hijos, para que sus hijos estén tranquilos al lado de mí y que no se acerque esa gente que la mandó a matar porque si es cierto que estos individuos son es claro, no hay ninguna duda son los únicos a los que le interesaba que mi hija desaparezca de la faz de la tierra quizá es la única persona que la odiaba al grado de mandarla a matar de esa manera tan artera y tan baja y una persona que ni siquiera se preocupa por sus hijos al grado de que mis nietos tuvieron que pasar y brincar por encima del cadáver de su madre y pisar la sangre de su madre para pedir auxilio ni una más, Yucatán, ni una más 知á, justicia, 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 justicia… Vamos a terminar con una plegaria y al final nos invitamos a todos y a todas a quienes tenemos al lado poder darnos un abrazo.